¿Cuáles han escuchado? ¿Has estudiado? ¿Qué es lo que pretendéis estos días? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho hacer? ¿Puede empezar? ¿Qué es lo que ha hecho? Muy importante. ¿Es lo que se hace hacer, si lo han guardado aquí, se despegue, lo que puede hacer y lo que puede hacer con や隻a. y pues mejorando un poco, funcionando, funcionando, básicamente es el objetivo y el objetivo de la construcción. ¿Y entonces para el público estudiantativo qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Realmente qué es lo que se está haciendo? Realmente realizando toda una serie de talleres prácticos donde la gente pueda hacer la mesa y intercambiar todo lo que andan haciendo y popular y mejorando las prácticas y ya no es totalmente importante. Y bueno, ahí irnos a la próxima modelo, que básicamente a veces está cogiendo, lo que tenemos que empezar a llamar para que no lo estés haciendo este año. Y ha sido realmente una carrera, una carrera muy difícil. Muy difícil, muy parecido. Nos vamos a manejar la modelo de Euskadi, 19 de junio, en Bilbao. ¿Y ahora qué camino tenemos? Antes de aquí tenemos que empezar a trabajar en no ir con presas. Poder arreglar con tiempo y esta organización doña de los trabajos colaboradores que quieran involucrar con el estado. Y bueno, nosotros estaremos en Euskadi cuando realmente y también intentando colaborar con el Podamone y luego enteramos con el Podamone y luego en España. Y obviamente no podemos hablar con la última línea. ¿Dónde será? Obviamente, esto es un poco a principio, pero nos intentaremos en el momento de entrar con el Podamone y luego en el momento de que vamos a hacer con el Podamone. Esto es un momento bastante cierto y mucho, y me quedamos falei con los medios de comunicación individuales de la gente, pero nosotros no hemos encontrado un momento de comunicación. Hay un momento de comunicación y delanado de la suciente, muchas personas, bueno, esa idea de eso se convierte en un momento un poco corrupto para seguir con ellos. Está en la misma nota, ¿vale? Nosotros vamos a ver quién llega aquí, las chicas. ¿Cuál es más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!